Hola a todos y bienvenidos en esta ocasión vamos a hacer el jefe épico ya que lo tenemos desbloqueado y ya tenemos investigación completada así que primero vamos a subir la cuarta parte de la operación especial y bueno seguirá después el jefe épico así que vamos obviamente estoy grabando antes que la grabación de la cuarta tarea es que la quería hacer si no no puedo avanzar en la lista de tareas así que vamos a enfrentarnos a RONAN vamos a recoger estos despliegues estos héroes que están ahí no son necesarios ya lo dije en el primer vídeo son speedfire sale 200 cp también cristal 200 cp y misty acnay 135 cp ya nos salieron dos objetos que nos van a servir para la tarea número creo que veinte veintiuno aquí vemos el jefe épico RONAN si o si mantis saltamos los diálogos y la verdad que no he visto con quien da buena bonificación vamos a ir a escuadra si sabemos con quien da bonificación vamos a escuadra vamos a ver bien lo que he hade mantis vamos a biografía y empezamos caera luna 3 2 1 frost el vito hulk ironman 3 moondragon 1 2 3 4 5 Narcote, Ojo del Khan 3 Juego del pato Ok, Tracoon 1, 2 Nada más Y... Misión Star Lord, vamos a usarlo junto a Star Lord Ya que va a tener bonificaciones Así que, vamos a usarlo junto a Star Lord Entramos Saltamos diálogos nuevamente Bueno, ustedes si quieren siempre ver Salen los diálogos Y, digamos, las bonificaciones Tienen que hacer eso, que acabo de hacer Y ya sabemos Bueno, al final de la escuadra Ya sale Moon Dragon Que no sale, que clase será Ahí vemos que es vulnerable Ahí lo van a seleccionando Pero... no sale disponible Pero sale como que algún día Podemos reclutar, no sé cómo Pero vamos a reclutar Así que a esperar Seguramente será por cajas Porque por lo general Los villanos saben salir por cajas Así que... Nos vemos del otro lado A luchar Y aquí estamos Vamos a rotar a Ronan Modo jefe épico Ahí nos la ayuda Viene el pelado Con el tornado de fuego Y tiene probabilidad Con este traje De dejar Otros despotenciadores Pero no lo hice Eh... Dejamos el Light's Tropo Y después vamos a usar La misma acción Que acaba de usar En la ayuda Vamos, así dejamos abrazamiento Me acuerdo bien lo que hace abrazamiento Pero eso hay que implementarlo Tenemos ataques Primero liquidado Con el falseto Ataque preventivo Ataque reducido Quita un potenciador Después de cada ataque Se consume con un ataque De hielo Infligible Vamos a dejar... Vamos a seguir dando acción Aunque tendría que usar un solo ataque Vamos a ver A ver Mantis Y aún no han traducido La operación especial Asi que no puedo Mudar mucho Más que esto A ver... Traduce el daño recibido Bueno, la verdad que no Este sé que es un turno adicional Y potencial desbloqueado Y quita los dos potenciadores Como el mismo... Como el mismo pasivo Nos queda un turno adicional Demo Frost Después... Tenemos curación Este es un turno adicional Este es acción rápida Así es como se recupera Lo que tenemos Este... Quemadura Retira madura Bueno... Este debe ser... Hace un escudo Por lo que dice aquí Shiel significa escudo Así que... Vamos a usar... El primer Desventaja Y le liquidamos de paso Que es como aquí Tres ataques... Críticos Vamos a la próxima ola Que sería la segunda Y tenemos también Cosmic Hellfire Dejamos hemorragia Y enfriado Todos los potenciadores Y la verdad Que no sé que hizo ahí Pero... Lo hace siempre Bueno, según las otras batallas Que he hecho Lo hace antes De un ataque de un aliado Y no sé si de un enemigo Pero... Ya vamos a ver Cuando lo consigamos Y esperemos que esté traducido Todos sus pasivos Porque yo no sé... La verdad No sé... No sé... Inglés... Fluido Sé lo básico Y a veces puedo traducir ciertas cosas Pero... 12% de un plan Úsalo a todos los suscriptores Bueno, vamos a eliminar a este que tiene reflejo El combate Vamos a dejar desafío E impedir Y esto que implacable Y pasemos a la última ola Usen luego también Todos los... Miembros de Marvel Eh... Avengers aliados además Ronan solo Me hace acordar cuando tenía La gema del... Del infinito Dos ataques Rayo en cadena ¿Qué le dejó? Destructora Skull de mejora Carga estática Y... Hay... Más potenciadores Pero bueno Así que... Bueno... Cosmic Tag Tiene el primer ataque Solicidad de Kree Día del juicio Y avería aprovecha... Vulnerabilidad Los ataques Causa daño adicional Con los potenciadores de oportunidad Dejamos los potenciadores Mientras se puede dejar Ronan Algún día saldrá también por ejemplo Dejamos... Feromona Formicida Estamos... Listo y presto Ya lo tenemos en el nivel 15 Así que está en el tiempo Aturdimiento Y dejamos Dolorque Incremente el daño de peso Un 15% Es así Lo vamos a dar un turn adicional Lo eliminamos Y lo eliminamos Al jefe épico La verdad que no costó nada Bueno... También tenemos Puntuación De 101.000 Superior Vamos a ver la ruleta A ver si podemos conseguir El arma del jefe épico Sería... Legendario conseguir Para no decir épico Ya que le dijimos Conseguimos el ISO aumentado Mantis Que es seguramente Para alguna acción Obviamente Acción Project Healing Que debe ser seguramente La... Segunda acción Que es Multifusión Tenemos... Un objeto para la investigación Tenemos el arma del jefe épico Acción gratis Genial Todos los enemigos manipulados Y mente débil Esta arma va a ser muy usada Acuérdense Así que... Que se haga un paso Listo 5 de comando Así que... Son muy necesarios siempre El comando Y las hice aumentadas El objeto de investigación El arma Y lo ademas A mi no me sirve Pero... Así que ya derrotamos A Ronald Acuérdate Vamos a terminar esta misión A 3 estrellas Genial Solamente me va a hacer falta Hacer la misión Número 1 Y la de 3 A 3 estrellas Porque esa es la tarea Número 24 Y la 25 De derrotar al jefe épico Pero hasta ahora Todavía no llegamos Así que un saludo grande a todos Acuérdate que en la descripción Están todas mis redes sociales Si quieres suscribirte El botón está aquí abajo En la parte izquierda De este video Abajo Bueno... Like si te ha gustado el video Un saludo grande a todos Un saludo grande a todos Los que me siguen día a día Y sean bienvenidos a todos los nuevos Deja tu comentario Si quieres que te salude Acuérdate de dejar la palabra Saludame Si quieres escribir otra cosa Haz un segundo comentario Y acuérdate que solamente Los saludos salen en Recomendaciones Batallas Desafío Que va a ser El numeral 19 O 20 Si no me equivoco Esa parte del canal Sale cuando empiece El PvP Número 31 Que según tengo entendido Será Mockingbird Así que... Bueno... Vamos a hacer también La cuarta guía de esto Ya vamos tres videos Así que ya estamos en la cuarta Y al terminar Vamos a reclutar a Mantis Y vamos a hacer después Pasivos y acciones Así que... Nos vemos pronto en otro video Espero que te haya gustado Que Dios te bendiga Que tengas un excelente... Mañana, tarde o noche Dependiendo del lugar De donde estais viéndose el video Y feliz día del padre a todos Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!